Bueno, fuerte el aplauso que ha inaugurado entonces la obra de Bypass entre las rutas 3 y 11 y el nuevo puente sobre el río San José. Bueno, buenas tardes, se juntó gente, perdón, qué es lo que es esto. Buenas tardes a todos por allá, gracias por acompañarnos, gracias por estar en una nueva obra concluida y en especial el agradecimiento al Presidente, que nos acompaña hoy acá, como no lo podemos tener siempre en todas las inauguraciones, ahora hemos acordado algunas y cuando dijimos que íbamos a inaugurar este puente, un puente emblemático para la ciudad de San José y para el país todo, nos dijo, quiero estar, mañana vamos a estar también en otra obra importante, en Intercambiador del Parque del Plata, y qué lindo que es poder soñar, pero más lindo aún es poder concretar ese sueño. Y las cosas no suceden por casualidad, suceden porque en Uruguay tenemos ciudadanos que apuestan a ese Uruguay que todos anhelamos y soñamos. Y esto es un ejemplo de ello, acá tenemos tres empresas uruguayas que se encontraron, buscaron financiamiento, encontraron un financiamiento para poder proponer una obra de esta característica que nos hace sentir orgullosos a todos, porque todos quienes pasan hoy por la Ruta 3, si te lo menciono, me lo dicen, qué cambio tuvo el tramo de Ruta 3 entre San José y La Radial. Y ahora con este bypass, era justicita la torta, cuando inauguramos la doblevía nos quedaba la segunda etapa. Y hoy tener un puente no inundable como bypass, es un paso importante, porque no nos olvidemos que en el 2016 por primera vez se nos inundó el puente de Río San José, y tuvimos un día sin cruzar, y con dificultades estructurales que podían dejarnos aislados si no interveníamos. Hoy tenemos una nueva opción, un nuevo puente de 400 metros de largo, un lugar que se ve de acá fenomenal, la ciudad capital, una obra de bypass, que son las que nos gustan, que tratan de reordenar el tránsito, aquel tránsito que quiere ir hacia el litoral o que va hacia el litoral, y no necesariamente tiene que servirse en la zona urbana, tiene la opción. Y aquellos que quieren sí llegar, cargar combustible, están acostumbrados a ir a un comercio, también lo pueden hacer, porque esto no sustituye al otro, simplemente reordena el tránsito y nos permite que ese tránsito pesado, que muchas veces se le dificulta en las tramas urbanas, de arrancar y frenar, arrancar y frenar ese riesgo que se da en la seguridad vial, lo mitiguemos y logremos con este tipo de obras, construcciones que miran el futuro. Y nos hacen creer que en el Uruguay las cosas, como se decía, se pueden lograr. Porque están sucediendo cosas, las cosas, créanme, que nos hacen sentirnos a todos los lugares orgullosos que estén sucediendo. ¿Estamos? Hoy me pasó el dato, mi ingeniero, el amigo Pablo Saiter, que lo veo por allá. Este año estamos invirtiendo, presidente, mil dos millones de dólares ejecutados en obra estructural vial. Significa que detrás de esa inversión primero hay una voluntad política expresa del presidente y del equipo económico y hay también un sinceramiento de lo retrasado que estábamos con respecto al parque automotor y a la red vial. Y lo debo decir. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que se está haciendo no nos permite resolver todo, pero sí avanzar. Y en esos avances hay algo que ha sido determinante desde que asumimos en el ministerio. Pretendemos hacer obras de calidad y que duren en el tiempo. Y esto es una de ellas. Acá tenemos una obra con una base negra de 25 más 20, 45 y 16 centímetros de espesor. Años. Años para que esto vuelva a tener dificultades. Esta obra de 8 kilómetros que estamos inaugurando hoy con 400 metros de puente nos permite unir dos rutas primarias. Ruta 11 con ruta 3 que también es muy importante para lo que es el tránsito fluido de transporte, de desarrollo que decíamos. Esta obra es una más de las tantas que tenemos en ejecución a lo largo y lo ancho del país. Por algo estamos ejecutando estos mil millones de dólares en un solo año. Para que esto suceda no falta con la voluntad del ministro y los miro a muchos de los integrantes del equipo ni los rezongos porque no basta con eso. Existe un compromiso real. De todos los funcionarios del ministerio y lo quiero hacer público y acá el agradecimiento a todos y a cada uno de los integrantes del equipo del ministerio de la dirección de vida y da. Veo al director de topografía que tuvo mucho que ver con las expropiaciones. A todo el equipo está la secretaria general es un secretario por supuesto. A todo el equipo los ingenieros se han sumado a ese desafío y no lo dejaron solos. Se motivaron, se entusiasmaron y dijeron ¿será que es así? esa fue la duda de la primera reunión que tuve con ellos y hoy me siento orgulloso de que somos un equipo y cuando hay equipo también la otra parte que es fundamental que son los ejecutores que son las empresas privadas que ejecutan las obras también sienten del otro lado de que esto va en serio y cuando sienten del otro lado que esto va en serio también se comprometen y este es un ejemplo de ello. Esta obra terminó un mes antes de lo previsto. Lo se dijo acá un mes antes de lo previsto. Eso es porque hay un grupo de empresarios en su gran mayoría uruguayos todos que apostaron a este desafío invirtieron compraron maquinaria nuevas tecnologías acá hay una tecnología de tendido de mezcla asfáltica diferente que se incorporó acá y ya hay cuatro más que es que tira la mezcla caliente y nos da mayor certeza en el confort del pavimento. Vaya si hay cosas que no se conocen y a veces escuchamos a algunos decir que hay un gobierno que no toma acciones bueno si habremos tomado acciones presidente en esta del ministerio pierda cuidado que rompimos todos los récords todos los récords y y juegues entero que que todo este equipo no le va a fallar ni a usted ni al pueblo uruguayo porque por encima de las cosas por encima de todas las críticas cuanto más nos critican más trabajamos y eso molesta a algunos a mí me encanta pero bueno de eso se trata también pero cada vez que hacemos una obra de este siempre decimos algo hay que dejar en el pago ¿verdad? y acá también dejamos algunas cositas días pasados la dirección la regional ¿dónde está la ingeniera allá? la ingeniera Miriam Grimm la veo por allá la regional del lugar hizo la conexión de este bypass con la ciudad capital donde ahí está el frigorífico y transitan muchos funcionarios al día se le ensanchó la calle y se le hizo una ciclovía eso era algo muy anhelado desde hace mucho tiempo con iluminación al igual que todo este bypass iluminado son horas preciosas no quiero dejar de expresar lo tanto que tendría para decir sin mencionar a la ingeniera Malena González que está allí Malena González que es la responsable de la PPP con su equipo que así como está chiquita como la vemos allí que está escondida anda todo el día todo el día atrás de las obras también eso es importante hay un gran equipo controlando al principio molestábamos hoy lo han entendido de esto no es dinero ni del ministro ni del presidente de todo el suruguayo tenemos que cuidarlo de la mejor manera cuando se invierte bien todos ganamos y acá en estos casos pierda cuidado podremos cerrar en algo pero va a ser muy poco porque todos somos custodias de los dineros de todos los uruguayos y nos sentimos felices de concretar cosas que nos unen como comunidad por suerte son mucho más los uruguayos que estamos dispuestos a mantenernos unidos y a salir adelante que otros que buscan la división a mí me tienen del lado de la unidad muchas gracias hoy de madrugada aterrizaba de un viaje de la antártida supóngase que la diferencia acá serían 35 grados lo que había pero cuando maquinón estaba hablando y casi que manda la paliza un colega con lo que había dicho que parece de otro país a mí es una cosa que me revela cuando escucho eso y me vino a la memoria un trayecto que hice de la base artiga hasta la base frey chilena el cabo sosa creo que era que me llevaba llevaba varias temporadas en la antártida y obviamente uno cuando ve la base rusa la chilena la china la coreana la propia base argentina los recursos son otros ahora en el trayecto el hombre me hizo varios cuentos de cooperación científica física logística y siempre había un uruguayo siempre había un uruguayo que salvaba la petiza y no era porque tenía más tecnología ni tenía más recursos era porque tenía la preparación tenía la disponibilidad y tenía eso que no se compra la farmacia que era el afecto a las cosas y me lo contaba con un orgullo que daba gusto entonces vengo rápido para acá 30 y pico grados más por suerte en nuestro país y yo lo que veo en cada lugar de mi país y lo veo con sus particularidades y por qué quiero decir esto porque con José Luis hemos hablado mucho de los bypass yo a priori no soy ni a favor ni en contra de los bypass tengo después de haber sido diputado por muchos años de Caneloni y acá veo a Julio Blanco que va a entender el ejemplo el ex pueblo Mosquito el pueblo Soca cuando le sacan la ruta 8 quedó un pueblo abandonado entonces a mí cuando me hablan de un bypass lo primero que pienso es ¿y la gente qué dice? ¿la gente qué quiere? y por eso hacer infraestructura vial y de la otra no es siempre lo mismo y vuelvo a lo que reitero y a veces uno va quedando más veterano y reitera cosas las obras surgen de la necesidad de la gente de la zona en este caso como bien decía José Luis se da la circulación del transporte los que van para Flores los que van para otros departamentos y además que de alguna manera no afecta la vida cotidiana de la ciudad de San José porque la ciudad de San José tiene vida propia por su zona rural por su comercio por todo el mundo que de alguna manera circula vive trabaja y pasa su día en San José por eso es muy importante un gobierno que escucha un gobierno que sale del escritorio que no es una planilla Excel y que trata dentro de lo posible tener una una solución a medida una solución a medida y también estriban esto lo que decía imagino que no es la primera que me pasa recuerdo inaugurando una obra en Sarandí estaba todo el mundo aplaudiendo menos un vecino que ya lo vi que el vecino estaba contrariado no había manera de que aplauda la obra y está ya era tanto en la cara del vecino que yo fui y me la rimé y me dice mira a mí me mataron con esta obra porque yo saco un camión y no sale más mi camión y fui a hablar con José Luis le digo está todo el mundo encantado José Luis pero este vecino y lo que hizo fue habló y al tiempo me llamó mi hijo le vamos a buscar una solución al vecino podría no haber escuchado al vecino podría no haber puesto eso más que está por encima del dinero que se invierte por encima del ingeniero que hace un dibujo que fue a medida de ese vecino que tenía su fuente laboral que tenía su vida cotidiana en ese lugar por eso esta obra que realmente parece una pintura que es práctica para el departamento de San José para la ciudad de San José y para la gente que se traslada viene a ser una pincelada más de lo que podría ser un cuadro impresionista los cuadros impresionistas son pinceladas que uno no ve esa pincelada y cuando se aleja ve la imagen y esa imagen que es un sinnúmero de obras de todo tipo yo mañana voy a estar de mañana en Río Branco inaugurando el plan juntos vivienda para lo que menos tiene al mediodía voy a estar en Melo inaugurando el CTI de la ciudad de Melo y de tardecita voy a tratar de llegar en hora porque aparte viernes a esa hora la gente sale para mucha para el este vamos a estar inaugurando el bypass en la rotonda en Parque del Plata distintas obras a medida de las necesidades de los uruguayos y vuelvo a lo del principio a riesgo de ser reiterativo hay que conocer después hay que entender después hay que querer y después hay que escutar y yo creo que ese gobierno ha hecho esas cosas en los tiempos que hay que hacerlo porque también como yo hablaba con un compañero que emprende su carrera política los tiempos son determinantes los tiempos la vida es tiempo y sabemos que las urgencias de la gente muchas veces no se acompasan con la surgencia de los gobiernos de la burocracia y por eso cuando están los recursos cuando hay una disposición lo que hay que hacerlo es hacerlo rápido y con esto último me quiero quedar que es hacerlo bien yo he escuchado a José Luis decenas de discursos decenas de discursos pero desde una vez que hice una presentación en todas las empresas ya en un hotel en la Rambla hasta ahora no se ha sacado de la boca y sé que actuó en consecuencia a todo el equipo hacer las cosas bien porque no vale hacer una Lambida como se dice en campaña para que la ruta más o menos no, no capaz que hay que gastar más capaz que demore un poco más pero la ruta y con los centímetros que decía y con el contexto que decía hay que hacerla bien y por eso creo y estoy convencido que se pueden hacer muchas cosas que se pueden hacer bien y que se pueden hacer a tiempo y fíjense la característica de la obra de infraestructura vial, vivienda la que sea hoy me mandaba mis amigos de los promotores privados de la construcción los jornaleros de agosto que es la última medición que tiene 56.639 hace mucho tiempo que no se pagan esos jornales más de 900.000 jornales en el mes y eso que habla de que el sector público de que el gobierno o sea los impuestos que ustedes pagan más el que arriesga el privado el que hace una casita chica el que hace una obra grande el que invierte confían y es como esta obra esta obra ¿por qué va a andar? porque tiene basamento sólido porque no hay puente que resista si las bases no son sólidas y a veces las bases o muchas veces las bases que son las que no se ven pero las que van ganan todo y por eso como bien decía José Luis hay que hacer las cosas que uno entiende que hay que hacer y obviamente hay que contarlas y explicarlas porque uno es empleado de la gente pero a veces lo que no se ve la base es lo que construye realmente la confianza y la tranquilidad nuestra ¿cuál es? es que hicimos la obra cada uno en su momento y que hicimos y construimos confianza y sobre la confianza ¿qué se construye? ¿qué se desarrolla? la esperanza y si no hay esperanza el pueblo no vive y no crece y nuestra función en estos cuatrocientos treinta y pico días que nos quedan de gobierno cimentar la confianza que es a diario para que la esperanza se desarrolle y el país siga creciendo muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!